cultura.it Y ahora sí, la bordo terminada en Chile y nos vamos al aeropuerto de Purawell a tomar el avión. ¡Dale, vamos! ¡Vamos para Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! Y llegamos a Lima, Perú. En Lima son las 9 horas y 2 minutos, hace 19 grados y el cielo está parcialmente nublado. Aquí en la capital de Italia, en la ciudad de Tarna, en Roma, son las 16 y 2 minutos, hace 23 grados y medio y el cielo está parcialmente nublado. Porque entre Perú e Italia hay 7 horas de diferencia. Solo otra noche más. ¡Vamos! ¡Vamos! La información del Perú. El Congreso comprará 7 computadoras por un 30% más del valor del mercado. Hace algunos días, el Congreso de la República inició otro proceso de compra. Además de haber comprado primero televisores y frigo bares, esta vez se trata de la adquisición de 7 computadoras y lectores para diseño gráfico por un valor de 241.888 soles, que serían aproximadamente 62.000 dólares. Sin embargo, se ha podido verificar que el precio del mercado de ese material es menos de ese monto, es decir, una computadora Apple para diseño gráfico será pagada 34.000 soles cuando el precio del mercado es de 23.300. Es decir, se pagará un sobreprecio, un 30% más, es decir, 10.700 soles. Diversos periodistas intentaron comunicarse con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, o con los miembros de la mesa directiva para que aclarasen sobre esta nueva adquisición, pero estos no han respondido a las llamadas. Keiko Fujimori dice que la ley Mulder busca evitar autobombo de gobierno. La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó ayer que el proyecto de ley del congresista prista Mauricio Mulder, que establece la prohibición a todas las instituciones del Estado de hacer publicidad en medios de comunicación privados, busca evitar el autobombo, autobombo, es decir, un sinónimo sería autoaduración. Es decir, que busca evitar la autoaduración de los gobiernos. Y agregó que esta iniciativa debe ser ampliamente debatida y la excandidata presidencial prefirió no pronunciarse de manera directa respecto a los dudos cuestionamientos que hizo el titular del Parlamento, Luis Galarreta, contra un sector de la prensa. Y ahora sí, ahora vamos con la música de Perú. Siga ese bravísimo grupo Jaguar, que le ha hecho un homenaje a los fabulosos cuatro, a los cuatro grandes de Liverpool, a los cuatro que revolucionaron la música del mundo, a los Beatles. Y ejecutan sus temas, interpretan sus temas con instrumentos de música andina. Y entonces escuchamos a Jaguar con el tema de George Harrison, Here Comes the Sangre, aquí llega el sol. Se lo dedicamos a Elsa Javier, que es de Lima, pero que nos escucha desde Roma. Entonces, para vos, Elsa. Jaguar y Here Comes the Sangre. Dale, vamos. ¡Gracias! 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 American Radio RomaFutura.it era la música del Perú. Era Shawar con el tema de George Harrison. He comes the sun. Aquí llega el sol. Y dice Víctor Hugo, la risa es el sol que hoy sienta el invierno del rostro humano. Dice Novalis, cuando veas un gigante examina antes la posición del sol no vaya a ser la sombra de un pigneo. Información del Perú en lengua italiana. El Parlamento peruviano compra 7 computadores per un 30% en más del valor del mercado. El Parlamento peruviano ha comenzado a verificar que el precio de mercado de este materiale es de un 30% en menos. Por ejemplo, un computador Apple para diseño gráfico que habrá pagado 34.000 soles cuando en el mercado se trova 23.300, vuol dire que c'è un soprapreso de 10.700 soles. Diversos jornalistas han intentado contattar el presidente del Parlamento, Luis Calarreta, o los miembros de la Junta Directiva ¿por qué chiaricero esta vicenda? Pero nadie de ellos ha respondido al teléfono. Keiko Fujimori dice que la ley Mulder cerca de evitar la autoadulación del gobierno. La líder de la Fuerza Popular Keiko Fujimori afirmó ieri que el proyecto de ley del parlamentario Mauricio Mulder establece el dilito a todas las instituciones de lo Estado de hacer publicidad sobre los meses de comunicación privada cerca de evitar la autoadulación del gobierno. Y después ha adjunto que por esta iniciativa debemos realizar un amplio debate. La ex candidata presidencial ha preferido no pronunciarse no pronunciarse de modo directo su el único estrión a mente que el titolare del Parlamento Luis Galaveta ha fatto contra un sector de la estampa. Y si, misión cumplida en Perú y ahora nos vamos al aeropuerto del Callao a tomar el avión. Dale, y ahora nos vamos